Un día le dijo Juan Gavila a Vicente, y dijo, ¡Vicente! Y el Juan Gavila, y el Vicente, ¿qué pasó, joven? ¿Qué pasó? Dijo, Vicente, ¿por qué tú y yo no jugamos a las luchas? Dijo, mire, Juanito, en primer lugar, pues, quieto. Quieto, por el quieto. En primer lugar, pues, yo, pues, vamos a luchar. Dijo, no, que tú la lucha vía, yo lucha reyes.